¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas? El Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? con el que todavía tengo comunicación y comenzamos a hablar sobre el tema de los chinos en puerto rico y ahí comenzó mi curiosidad por este tema enigmático hasta hace pocos años y comencé a investigar en el mismo centro de investigaciones históricas y de ahí salió entonces lo que se convirtió posteriormente en mí en mi tesis doctoral así que yo estoy sumamente agradecido y sumamente contento de poder estar aquí celebrando los 75 años del centro de investigación histórica el primer centro de investigación histórica que se crea en puerto rico yo creo que también es importante decirlo que durante la pandemia ha hecho una labor extraordinaria siempre lo ha hecho verdad aunque muchas veces las personas no reconocen la labor que se hace en el centro y en la universidad y durante la pandemia pues han hecho una labor increíble como con estas charlas que están ofreciendo y no solamente con estas charlas y las orientaciones que le ofrecen a los estudiantes de teoría de metodología en la búsqueda de información así que yo estoy más que contento y agradecido por estar aquí igualmente a todos los que están presentes pues le agradezco que ya se acabó de su tiempo para estar aquí y compartir un tema que para mí es importantísimo es parte de mi vida personal y de mi vida académica muchos pensaban que este tema quizá era para escribir un artículo yo siempre lo vi como una adhesión doctoral y hoy en día pues tengo tanta información que a veces no no sé ni qué hacer con ella y la estoy organizando para un segundo libro que ya está en un 80 por ciento y que sería la segunda parte del primer libro que saqué que va del siglo 19 hasta principios del siglo 20 pero nada habiendo dicho esto pues voy a comenzar con esta pequeña presentación que preparé exclusivamente para para esta conferencia del centro de investigación histórica la presentación está dividida por algunas partes por algunas secciones que entiendo que son importantes para poder organizar el tema hay muchas cosas que quiero decir no sé si el tiempo me dé pero después en la sección de preguntas podemos estar hasta hasta la hora que sea necesario contestando todas las preguntas que sean hagan falta en la presentación más que nada tiene imágenes así que quiero que vean algunas imágenes que pueden explicar un poco este proceso de historia de la opción en puerto rico y sobre esas imágenes algunas yo voy a estar abundando sobre otras cosas pues las voy a pasar dirá que un comentario breve pero seguiré con mi con mi explicación para entender la migración china a puerto rico hay que entender verdad hay que buscar un trasfondo histórico de la migración china a partir del siglo 19 eso es bien importante en cualquier investigación tratar de ver ese contexto histórico en el que ocurrió esta migración que no solamente fue a puerto rico ocurrió en muchas partes del mundo el caso de puerto rico es un caso bien particular dentro de la historiografía dentro de los conceptos teóricos e inclusive metodológico pero una migración grande masiva que se da durante el siglo 19 y que también se vio reflejada en puerto rico pero para entender esa migración hay que ir un poco al contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en china curiosamente de verdad china es una de las grandes civilizaciones del mundo estamos hablando de cinco mil años atrás los chinos fueron los que inventaron el papel la imprenta la brújula la pólvora la porcelana la seda los cometas el abaco otra cosa ellos se acreditan haber inventado el famoso helado así que cuando usted vaya a basking robin por ahí y vaya a comprar helado piense verdad que los chinos también son los que se acreditan haber inventado el famoso helado y estamos hablando de muchos siglos pasados adicional hay una teoría de que los chinos fueron los primeros que llegaron a américa digo no los primeros pero que llegaron antes de los españoles en el 1421 esto es una teoría que yo siempre le explico a mis estudiantes del curso de historia de puerto rico estos mapas se encontraron hace 20 30 años atrás son unos mapas que supuestamente surgieron durante la dinastía king que promovieron una serie de expediciones que llegaron a brasil que llegaron a distintas partes del caribe que llegaron a norteamérica se habla de 300 embarcaciones que salieron de china en el 1421 esta es una teoría que todavía necesita probarse más y evidenciarse más mucha gente dice que los mapas son muy certeros para haberse hecho durante este periodo otra gente dice que no que el el imperio chino estaba tan y tan adelantado que era posible que hubiesen realizado estos viajes y curiosamente en uno de estos mapas chinos de 1221 está la isla de puerto rico y siempre los estudiantes me preguntan y dónde están esos mapas pues esa sería la visión cartográfica que había sobre puerto rico en ese periodo según estos viajes que realizaron los chinos en ese periodo vuelvo y repito en una teoría mucha gente le resta validez otras personas le dan validez yo siempre lo digo bueno porque es importante señalar lo adelantado que estaba china para el siglo 15 y 16 etcétera hasta siglo 17 18 y ahí tienen lo que sería puerto rico para el siglo 16 y los 17 los europeos admiraban a china todas las cosas que tenía pero china por muchos años por siglo se mantuvo dándole la espalda occidente en varias ocasiones como evidencia esa foto los ingleses fueron a china a tratar de comercializar con los emperadores a tratar de hacer acuerdos comerciales con los emperadores y china no quería nada con occidente si había un intercambio de productos pero no quería ningún vínculo no quería ningún tipo de relación eso es lo que le llaman en la historiografía el tiempo que china le dio la espalda a occidente y no solamente occidente también al mundo y los ingleses ambiciosos de crecer su comercio de tener contacto con china para poder no voy a utilizar la palabra conquistar en este periodo porque no lo van a aceptar pero si tratar de hacer acercamientos con china y comercio con china buscan la manera de ampliar ese vínculo con china y la manera que lo hacen es introduciendo opio a china el opio como muchos de ustedes habrán escuchado en una droga en una droga que adictiva para las personas y los ingleses comienzan a introducir opio clandestinamente a china dentro de los barcos que entraban otros productos y eso hizo que se creara una dependencia de muchos campesinos al opio y ahí los ingleses comienzan a generar grandes riquezas introduciendo esta mercancía ilegalmente incluso el primer multimillonario que tuvo estados unidos en el siglo 19 que es esta es el que está aquí con jaco astor que se hizo multimillonario en estados unidos con el negocio del opio estamos hablando verdad de lo que sería hoy en día el dueño de amazon el dueño de tesla estos multimillonarios pero este fue en el siglo 19 se hizo rico creció su fortuna ya él tenía dinero pero se hizo el primer multimillonario gracias al negocio de opio estableció con los ingleses introduciéndolo en asia pero particularmente en china cuando el gobierno de china se da cuenta de que los ingleses ilegalmente estaban introduciendo opio hay entonces el gobierno de china intercepta mucha esta mercancía y la destruye eso fue un problema grandísimo porque obviamente se presentó pérdida para el gobierno de inglaterra representó pérdida para muchos inversionistas ingleses británicos que habían visto como velar como los los el gobierno chino había destruido nuestras cajas de opio y se molestan y ahí vienen las famosas guerras de opio en china ahí entonces era la excusa perfecta por parte de inglaterra para enfrentarse a china provocar una guerra por haberle destruido estos productos de opio y de ahí de la noche a la mañana cambió el panorama para china ya china tenía varios problemas con su dinastía ya los chinos estaban cansados de la dinastía estaban cansados de la opresión de sus gobernantes estaban cansados en la manera en que estaban gobernando el país había mucha pobreza pero esto empeoró la situación esta guerra del opio llevaron a que entonces los británicos amenazarán a china por la destrucción del opio y ahí comienza lo que se conoce como la conquista de china ahí se meten los ingleses ahí se meten los franceses primero los ingleses que fueron los que provocaron la guerra del opio china no pudo defenderse contra los ingleses se rinde en estas dos guerras de opio los ingleses le imponen unas penalidades a china los ingleses terminan apoderándose de unos puertos en china que ya mismo los vamos a ver le obligan al gobierno chino a realizar unos tratados que se llaman los tratados desiguales en donde prácticamente terminan perdiendo mucho territorio y está esta civilización poderosa grande que se hacía llamar el celeste imperio cae en desgracia y comienza un declive ahí comienzan muchos países a exigir lo mismo que china le estaba dando a inglaterra hasta eeuu francia portugal y muchos puertos importantes de china terminan en manos de potencias europeas ahí tienen el mapa esto es importante explicarlo porque de estos puertos es que van a salir los miles y miles de campeones chinos que van a llegar a américa de estos puertos por el control que tenían mayormente los ingleses franceses portugueses de estos puertos esos puertos comienzan a aumentar primero fueron tres después cinco terminan siendo nueve puertos nueve puertos que los ingleses franceses portugueses tuvieron control incluyendo esto lo voy a mencionar porque me imagino que muchos de ustedes se acordarán hasta el hasta la isla de hong kong hasta los otros días con una posesión inglesa todo eso fue parte de las guerras del opio que se dieron durante este periodo de esta manera muchos chinos emigraron y se convirtieron en trabajadores contractuales un sistema en donde el trabajador emigraba temporariamente a otro país a través de la firma de un contrato en el contrato que podía variar al lugar donde se dirigía estipulaban las condiciones de trabajo tales como el tiempo la paga y los beneficios que recibiría así tristemente comenzó lo que mucha gente le llama la trata amarilla bajo el disfraz de ser un sistema voluntario temporero remunerado esto fue básicamente la transición de la esclavitud a la mano de obra asalariado prácticamente los chinos se convirtieron muchos de estos chinos campesinos pobres adictos al opio que estaban frustrados con el sistema de gobierno de la dinastía que estaban frustrados por las guerras del opio y que vivían un momento de inestabilidad en china se ven obligados a firmar estos contratos para buscar cierta prosperidad en américa la idea de ellos era llegar a américa y después regresar a china porque estos contratos son muchos tipos de contratos podían variar dependiendo de dónde iban a llegar en el caso por ejemplo de los contratos a cuba eran ocho años en el caso de jamaica eran cinco años en el caso de eeuu podía variar entre seis y ocho años para que ustedes tengan una idea entre el periodo de 1847 a 1873 se estima que llegaron más de 500 mil de estos trabajadores chinos américa sin saber que era américa ni dónde quedaba con exactitud américa ni lo que el destino le depararía una vez allí mucho peor esta gente no conocían el idioma si venían a cuba si venían a perú si venían a jamaica no conocían ni el inglés ni el español y muchos de estos chinos llegaron a regiones donde se requería mano de obra porque en muchas partes ya en europa se había volvido la esclavitud africana pero en muchas partes de américa todavía existía la esclavitud en puerto rico todavía existía la esclavitud para este periodo en puerto rico se abolió en 1873 o sea que en el 1840 en 1850 todavía hacía falta la mano de obra para trabajar en hacienda azucarera y en otros tipos de trabajo y ya el esclavo africano pues la cantidad que llegaba a américa se había limitado el precio había aumentado significativamente por los procesos abolicionistas de tráfico de esclavos que se habían limitado muchísimo y los chinos se convierten en esta mano de obra sustituta y mucha gente me preguntan y estos contratos estaban en qué idioma español chino pues mire podían estar en español podían estar en chino podían estar en inglés pero estos campesinos ni sabían español ni sabían inglés y muchas veces no sabían leer ni su propio idioma o sea que firmaban estos contratos sin entenderlo dejándolo toda la suerte sin saber dónde quedaba américa y sin saber si realmente iban a cumplir estos contratos o no y ahí comienza entonces a transportarse a muchos de estos trabajadores chinos desde que se montan en los barcos comienzan los maltratos comienzan los abusos los ingleses los portugueses y contactaron a distintos contratistas en china de las distintas provincias mayormente los que salen durante este periodo son de macau o de cantón y ellos contrataban a personas para que convencieran a estos chinos le prometieran dinero le prometieran oro le prometieran que iban a regresar en 5 8 9 10 años dependiendo el lugar con mucho dinero y que iban a trabajar en haciendas donde se le iban a respetar a respetar sus derechos sus libertades y desde que se montaban en los barcos comenzaba la violación de derechos comenzaban los maltratos muchos estos chinos llegaron a cuba cuba fue uno de los países en américa donde más llegaron trabajadores chinos en cuba se estima que entre 1847 y 1873 pudieron haber llegado entre 125 mil y 150 mil de estos trabajadores chinos trabajaron un sinnúmero de ingenios azucareros prácticamente por todas las provincias de china llegaron a trabajar en ingenio azucarero donde habían grandes cantidades de esclavos y como ustedes se pueden imaginar van a ser tratados prácticamente como si fueran esclavos a pesar de que sus contratos decían otras cosas pero eso lo voy a explicar un poco más adelante también llegaron a trabajar en la construcción de obras de infraestructura de ferrocarriles en california ellos fueron parte fundamental en la construcción del ferrocarril transcontinental que unió a este y oeste en eeuu inclusive en la historiografía de eeuu hay monumentos históricos que se han construido a la labor de los chinos se dice que sin la labor de los chinos este ferrocarril no se hubiese completado en el tiempo que debía de completarse inclusive la paga que recibían los trabajadores chinos era mucho menor que la que recibían los locales o inclusive inmigrantes islandeses a los chinos se le pagaba un 50% menos que a los demás trabajadores que aportaron en la construcción del ferrocarril transcontinental trabajaron en la construcción de otros ferrocarriles en la parte norte de los eeuu también llegaron a trabajar en la construcción del canal de panamá más adelante ya para principios del siglo 20 y también llegaron trabajadores chinos a jamaica en jamaica hay una comunidad que conserva sus tradiciones chinas que han recreado que han construido la historia de los chinos durante el siglo 19 y siglo 20 ahí también llegaron muchos de estos trabajadores en perú también llegaron muchos chinos como mano de obra como trabajadores contractuales lo que en inglés le llama in the church labor pero se hace llamar a sí mismo el país más chino de latinoamérica para que ustedes tengan una idea porque ahí se dice verdad que llegaron quizá un poco más de chinos que en en cuba en cuba se habla de 125 mil 140 mil en perú se habla de 150 mil 175 mil inclusive los que han probado la comida peruana en perú el fin famoso el chau fan y el chau fan es arroz chino arroz frito chau es frito y fan es arroz y eso viene de la introducción de los chinos en perú prácticamente en américa latina y la gastronomía fue impactada por estos trabajadores contractuales que llegaron durante el siglo 19 en perú en cuba en cuba hasta el famoso con gris que muchos de ustedes conocen el arroz y mezclado panicholas negras viene de la tradición de los chinos que estuvieron ahí durante el siglo 19 pues muy bien y la pregunta ahora importante verdad y puerto rico qué posición adoptó sobre introducción de trabajadores contractuales chinos esta es una de las preguntas que motiva mi investigación y lo que fue mi tesis doctoral lo que lo que fue mi libro en un periodo mil ochocientos cincuenta mil ocho sesenta donde no había mucha mano de obra esclava para poder trabajar en las haciendas su carrera donde la industria más importante económicamente un poco antes mil ochocientos cincuenta mil ventas era la azúcar qué posición adoptó la isla sobre la introducción de trabajadores chinos y ahí viene lo que yo he identificado como la primera etapa de la migración china a puerto rico yo he dividido la migración china a puerto rico en tres etapas y esta sería la primera etapa de la migración china a puerto rico lo que sería la génesis de este grupo de inmigrantes siglo 19 y esta primera etapa comienza con la famosa carretera central cuando yo era estudiante de maestría habían varios libros que hablaban de los supuestos chinos que habían trabajado en la construcción de la carretera central pero no había mucha información adicional una de las grandes obras que discute esto es la tesis de la doctora me james castro que fue para mí fundamental en mi investigación ahí se menciona la cantidad de chinos donde habían trabajado en qué brigada estaban fundamental para yo poder arrancar mi investigación y había datos sobre los chinos que habían trabajado en la construcción de la carretera central pero no había más información de por qué habían llegado como habían llegado cuánto tiempo estuvieron y ese fue el punto de partida para mí claro una cosa era que habían llegado para la construcción de la carretera central otra cosa era el proyecto para introducir trabajadores chinos y si yo comencé a investigar y en puerto rico hubo un proyecto para introducir trabajadores contractuales chinos para lo mismo que habían llegado a cuba para trabajar en los ingenios azucareros para trabajar recolectando productos en fin pero en puerto rico ese proyecto tuvo postura a favor y posturas en contra mucha gente se opuso a que los chinos llegaran otra gente estuvieron de acuerdo a que los chinos llegaran en puerto rico suscitó todo un dilema el introducir y no introducir chinos en cuba también se suscitó pero al final la postura a favor ganó en perú también hasta en eeuu pero en muchos de estos lugares se llegaron a introducir en el caso de puerto rico se suscitó esta 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 controversia este esta este dilema van a haber personas hacendados comerciantes empresarios de la industria azucarera que van a estar a favor de la introducción de los chinos como por ejemplo los que vivían en el sur y oeste de la isla que tienen el periódico el ponceño el ponceño fue uno de los que dijo que sí que para que la economía de puerto rico que para que la industria del azúcar continuar en crecimiento hacía falta traer estos trabajadores sin embargo también van a estar las posturas en contra una de las personas que se opuso fue jose julián de acosta este fue uno de los mayores propulsores a no traer chino no fue el único llegaron a existir otras personas otros movimientos en contra de traer chino por ejemplo el periódico el fénix y ahí les voy a leer esta cita del periódico se expresa a través del proyecto para introducir los chinos y sobre los chinos ignoramos completamente el carácter dominante o nacional de los pulíes así era que le llamaban a ellos los pulíes trabajadores chinos no sabemos hasta qué punto están arraigadas en ellos supersticiones de su religión ni si sus leyes hacen de ellos hombres bárbaros o crueles ni si en fin son aplicables al trabajo y si obedecen con humildad las órdenes del superior y si reciben el castigo a que se hacen a creadores con resignación convictos de culpa tampoco sabemos prácticamente cómo obra nuestro clima sobre estos hombres de tan remotos países eso es una verdad de muchas citas que se expresan en contra de traer a los chinos en Puerto Rico en el caso de Puerto Rico el proyecto nunca prosperó la realidad es que en el caso de Puerto Rico y esto es importante decirlo siempre se dice Cuba y Puerto Rico un pájaro, las dos alas hay cosas distintas no podemos pensar que porque en Cuba ocurrió y llegaron 125.000 chinos en Puerto Rico iban a llegar eran situaciones bastante distintas inclusive la economía de Puerto Rico no estaba tan grande como la de Cuba incluyendo la industria azucarera aquí algunas personas que tenían esclavos que tenían esclavos africanos para trabajar en su hacienda los vendían a empresarios de Cuba porque era más rentable vendérselo que utilizarlo así que el proyecto para introducir trabajadores chinos era un proyecto que requería dinero que había que tener una inversión nunca se llegó a aprobar nunca se llegó a poner en práctica obviamente el dilema que generó el proceso de la introducción de trabajadores chinos en Puerto Rico y que desembocó en su no implementación como mano de obra tiene distintos matices ambivalentes que se pueden presentar por un lado el no introducir chinos a Puerto Rico fue una respuesta al régimen español a su despotismo gubernamental porque era continuar con la esclavitud porque prácticamente los chinos aunque venían voluntariamente aunque venían asalariadamente era continuar perpetuando una esclavitud de unos trabajadores y por un lado se puede ver de esa manera una respuesta al régimen español al despotismo gubernamental al querer disminuir y eliminar el abuso que se cometían con los trabajadores no solamente con los africanos sino con los mismos jornaleros y el hecho de no aceptar una mano de obra similar a la de los esclavos de la misma manera el no aceptar trabajadores contractuales chinos estuvo favorecida por aquellos que querían cambio quienes deseaban acabar con la esclavitud esto era parte de un movimiento que existía en Puerto Rico a partir de 1840, 1850 aburrir la esclavitud traer chino era perpetuar la esclavitud continuar la esclavitud para mí en lo personal esto demuestra lo adelantada que se encontraba en Puerto Rico en términos humanitarios en términos de reconocer la trata esclavista en ese sentido en Puerto Rico el rechazar este proyecto presentó elementos sociales de avance de modernidad a diferencia posiblemente de lo que estaba ocurriendo en Cuba donde llegaron esta cantidad de trabajadores y se continuó perpetuando la esclavitud por otro lado la no introducción de trabajadores contractuales chinos se puede ver como un atentado discriminatorio que hasta cierto punto perjudicó para algunas personas el progreso y el crecimiento económico de la isla mucha gente se opuso no a que llegaran inmigrantes sino a que llegaran chinos porque se desconocía de donde viven estas personas se desconocían sus hábitos alimenticios se desconocían sus hábitos y creencias religiosas se cuestiona hasta su higiene para que ustedes tengan una idea básicamente aquí se fomentaba que llegaran inmigrantes pero que llegaran inmigrantes europeos blancos yo creo que en este periodo verdad muchas personas veían lo diferente como una amenaza muchas veces lo diferente también nos hace indiferentes y yo también veo esto como parte de una estrategia de sectores por mantener el control demográfico el control racial y eso fue evidente en muchos artículos de periódicos etcétera etcétera pero la ambigüedad de muchas de estas posturas también es parte de lo que distinguió a Puerto Rico durante durante este periodo muy bien y ahora la pregunta ¿verdad? no llegaron trabajadores contractuales no se aprobó el proyecto y los chinos que llegaron a construir la carretera central ¿de dónde salieron? esa es la pregunta que yo también me hice pues mire hay mucha evidencia historiográfica desde antes que yo realicé mi investigación de que 300 los 350 chinos habían llegado como confinados a construir partes de las secciones de la carretera central ¿de dónde llegan estos chinos? pues la mayoría de ellos llegan de Cuba en el caso de Puerto Rico no llegan trabajadores contractuales como manos de obra pero sí llegan confinados y curiosamente cuando llegan estos confinados chinos que no son 5 no son 10 no son 20 fueron más de 350 no hubo ningún discrimen contra ellos nadie se opuso llegaron trabajaron trabajaron en la construcción de la carretera central y nadie mostró ninguna molestia sobre eso importante ¿por qué llegan de Cuba estos confinados? pues bien sencillo ellos habían firmado los contratos en China habían llegado a Cuba los contratos en Cuba mayormente eran de 8 años y cuando llegan a Cuba a trabajar en estas haciendas como las que les presenté ahorita estos contratos no se cumplen mínimamente se cumplen no le daban comida suficiente no le daban ropa los contratos estipulaban una cantidad de comida los contratos estipulaban una cantidad de ropa que tenían que darle al año y nada de esto se cumplió inclusive como trabajaban con los con los africanos muchos africanos comienzan a atacar a los chinos porque los chinos como tenían un salario mensual básicamente estos contratos estipulaban que los hacendados en Cuba le iban a pagar 4 pesos al mes entonces mensualmente ellos recibían una cantidad y los africanos y los capataces y los supervisores y los mayorales sabían que los chinos tenían dinero pues muchas veces extorsionaban a los chinos los capataces mismos le decían si no me das dinero te voy a pagar y te voy a poner a trabajar de más si no me das dinero no te voy a dar comida si no me das dinero te voy a poner a trabajar por la noche los contratos decían que tenían que trabajar una cantidad de horas específicas al día por cierto eran 12 horas al día pero muchos de estos chinos terminaban trabajando 16 y 18 horas al día entonces comienzan a hacer maltratados comienzan a ser abusados por los mismos capataces por los mismos dueños de la hacienda yo tengo expedientes de confinado donde los chinos dicen que llegaban a trabajar desnudos porque no se le proveía la ropa muchas veces no se le proveía la ropa o venía alguien el capataz un esclavo africano y venía y le robaba la ropa se le escondía y no tenía ropa con que trabajar y tenía que trabajar muchas veces en la hacienda del mundo cuando se enfermaba el mayoral el contramayoral el miedo de la hacienda lo obligaba a trabajar enfermo y si y si el chino no podía trabajar enfermo pues entonces no le pagaba el mes faltaba uno o dos días y no le pagaba el mes completo muchos de estos chinos reclaman justicia obviamente no conocían el idioma no conocían las leyes qué justicia va a haber para ellos no va a haber justicia y muchos de ellos terminan en Cuba tomando la justicia en sus manos comienzan a llevar a cabo motines comienzan a llevar a cabo rebeliones yo revisé más de 300 expedientes de confinados en el archivo general y estos expedientes lo que revelan es prácticamente una novela porque el chino mató al contramayoral porque porque lo maltrataba no le daba comida cinco chinos de la misma hacienda Santa Elvira se pusieron de acuerdo y mataron al bollero y porque al bollero porque el bollero les quitaba el dinero que les pagaba etcétera etcétera esa es la razón para que muchos terminen entonces como confinados terminan presos mayormente por homicidio en Cuba el castigo de haber matado a alguien en Cuba el bollero el hacendado el contramayoral o inclusive un esclavo africano porque también hay casos donde el chino termina matando al esclavo africano porque le robó dinero porque abusaba de él porque lo maltrataba esos casos eran de 10 años de presidio con años de retención que podían ser 2, 4, 6 años de retención muchos de estos chinos fueron condenados a 10, 12, 14, 16 años tengo casos en donde el chino dice yo no hice nada yo simplemente pasé por ahí cuando los compañeros míos chinos estaban matando al bollero pero yo no tengo nada que ver yo no me pude defender en el caso judicial en Cuba y terminé preso y muchos de estos confinados terminan en Puerto Rico terminan en Puerto Rico de Cuba son traídos a Puerto Rico porque en la cláusula en el juicio en la sentencia mejor dicho se estipula que tienen que cumplir su condena en ultramar y son enviados a Puerto Rico y a Ceuta en África yo estoy investigando ¿verdad? que ocurrieron con estos chinos en Ceuta he encontrado alguna información no tengo muchísimas llegaron unos cuantos al presidio que tenía España en Ceuta pero mayormente llegaron a Puerto Rico y aquí tienen la foto de uno de estos confinados que yo pude encontrar en el archivo general de Puerto Rico de los 350 expedientes de confinados que pude encontrar solamente tres tenían fotos y las tres fotos las tengo aquí para que ustedes las puedan ver estos son campesinos chinos este por ejemplo es de Cantón porque Cantón uno de los puertos que los ingleses habían ocupado como parte de de la de la guerra del opio y de los tratados desiguales este confinado estuvo en Puerto Rico casi hasta hasta 1898 aproximadamente llegó a Puerto Rico el 10 de septiembre muchos de ellos tenían condena de 10 12 14 años eran 10 más 2 años de retención pero yo tengo expedientes de chinos que estuvieron 20 años presos y nunca nunca lo sacan aquí tengo otra imagen algunas imágenes están retocadas obviamente no se conservan así este el de Macao este llegó en 1879 muchos de estos confinados chinos para que ustedes tengan una idea firmaban sus contratos en China con 15 y 16 años estamos hablando de 1850 1860 ellos pensaban que iban a Cuba o que iban a Perú por 8 años y que regresaban con mucho dinero menos del 10% regresó menos del 10% para que ustedes tengan una idea la mayoría o murió en su destino Cuba Perú o se quedó y por qué se quedó porque no tenían dinero para regresar muchos de estos chinos trabajadores por contrato terminan de cumplir su contrata como es el nombre que le llaman su contrata de 8 años y no tenían dinero no tenían dinero como regresar entonces no podían pagar su pasaje de regreso y muchos de ellos aunque ustedes no lo crean la única opción era recontratarse 8 años más y muchos de ellos estuvieron prácticamente obligados a trabajar casi recontratados 8 años más en Cuba en Perú algunos de ellos terminan como confinados como el caso que estamos viendo algunos de ellos se suicidan simplemente dicen yo no aguanto esta vida de maltrato esto no fue lo que a mí me prometieron y terminan suicidándose en el caso de Cuba muchos autores señalan como la tasa de suicidio en el siglo 19 entre los grupos más grandes era el de los chinos que habían reclamado su justicia habían ido a los tribunales nadie le hacía caso le estaban violando los contratos le estaban violando sus derechos los estaban tratando como esclavos y la única opción era entonces suicidarse y eso fue muy muy común en el caso de Cuba en el caso de Perú también se ha estudiado igual muchos de estos chinos llegan a a Puerto Rico ya llegan con nombres latinizados cristianizados muchos de ellos en su expediente tienen los nombres chinos cuando llegaban a Cuba le ponían un nombre cristiano Martín José Antonio muchas veces si en la hacienda su carrera ya había un Martín ya había un José entonces le ponían José primero José segundo cuando llegan a Puerto Rico llegan con estos nombres cuando llegan a Puerto Rico sin el presidio ya había un José primero entonces había que llamar a ese José si se llamaba José José segundo y ya había un Miguel primero y un Miguel segundo Miguel tercero yo tengo expediente de confinado de Antonio Antonio cuarto Antonio quinto José primero José segundo José tercero y así sucesivamente y prácticamente ese es el nombre con el que ellos se van a quedar en Puerto Rico hasta el tiempo que estén ya el nombre chino se acabó ya el nombre chino se olvidó es difícil seguirle la pista muchas veces porque habían salido con un nombre habían llegado a Cuba con otro nombre llegan a Puerto Rico y en muchos casos se le añade un apellido o se le cambia el apellido muchos de estos chinos llegan con marcas en los expedientes que yo revisé pues se describen cómo eran estos confinados algunos tenían cicatrices en el cráneo algunos tenían las orejas cortadas me imagino que esto le suena a lo que ocurría con los esclavos orejas cortadas cicatrices en el cráneo cicatrices en la espalda que más me acuerdo algunos llegaban sin uno o dos dedos de la mano por productos quizá del trabajo o productos del maltrato al que habían sido expuestos en Cuba no voy a profundizar mucho sobre sobre esto que el tiempo no me da hay una historia una leyenda de Caetano Colitoste que habla sobre un chino que se llama Fufu Caolín yo tengo ese chino en los expedientes de confinados terminó en un calabozo del morro hay un calabozo del morro cuando ustedes visiten el morro en una próxima ocasión pregunte por el calabozo del chino este chino llegó de Cuba muchos chinos llegaban a Puerto Rico como confinados rebeldes eran rebeldes que estaban cansados del maltrato del abuso se escapó de la construcción de la carretera central lo mandaron al tendal del ladrillo de Ponce se escapó y terminó varios días encerrado en el calabozo del morro de ahí en adelante le comienzan a llamar el calabozo del chino y todavía se llama así yo tengo un compañero que trabaja en en el morro y en los documentos todavía se le identifica como el calabozo del chino muchos de estos chinos trabajan en la construcción de la carretera central trabajan en las secciones más difíciles de la construcción de la carretera central había una brigada específicamente de chino que era la brigada número 3 y la brigada número 4 ellos llegan a trabajar en las secciones más difíciles Callei Coamo que era la zona montañosa Rocosa los mismos encargados de obras públicas dicen que los confinados chinos eran la mano de obra ideal para trabajar en la construcción de la carretera central que sin la mano de obra de ellos muchas secciones de la carretera central no se pudieron haber terminado con la rapidez que se pudieron terminar cabe señalar que la carretera central es una de las mejores carreteras que existió en América para el siglo XIX yo creo que eso es importante decirlo los españoles aquí en Puerto Rico dejaron dos obras de infraestructuras importantes grandes las fortalezas el morro San Cristóbal todo eso que vemos en el Vío San Juan y la segunda gran obra de infraestructuras fue la carretera central cuando llegan los americanos en el 1898 ellos cruzan pasan por la carretera central y dicen que es una de las carreteras más impresionantes que habían visto en toda América y ahí aportaron a las sesiones más difíciles los trabajadores confinados chinos muchos de estos confinados trabajaron como les dije ya 12, 14, 16 años en la carretera central no todos cumplieron tanto tiempo en la carretera central muchos murieron durante su confinamiento murieron de tuberculosis murieron de anemia murieron de úlcera en fin muchos se bautizan antes de morir otros no se bautizan y se mantienen fieles a Confucio y son enterrados fuera de los cementerios obviamente ¿verdad? era el área destinada para aquellas personas que no eran católicas algunos sí se convierten al catolicismo a punto de morirse otros se bautizan y se convierten al catolicismo y también el nombre le cambia tengo casos como ese otros chinos trabajaron en otras obras de infraestructura como el faro de Culebrita tengo algunos confinados chinos que eran llevados a Culebra a trabajar en el faro de Culebrita de esta cantidad de chinos 350 que llegan a Puerto Rico aproximadamente una tercera parte muere durante su confinamiento durante su su condena una tercera parte cumple su condena y regresan a Cuba no a China a Cuba porque ahí tenían amistades a China no podían regresar porque no podían costear el viaje regresan a Cuba que era mucho más rápido mucho más fácil y la otra tercera parte se queda en Puerto Rico se queda en Puerto Rico como este señor Lucas John Lucas John fue uno de estos confinados y que llegaron a Puerto Rico en la construcción para la construcción de la carretera central y otra obra de infraestructura como les dije el faro de Culebrita algunos después se convirtieron en cocineros del presidio algunos llegaron inclusive a convertirse en cocineros del obispo de San Juan algunos salen libres y comienzan a trabajar en los jardines de la fortaleza y algunos se van a vivir a Calle San Juan Ponce y comienzan a establecer vínculos familiares se casan con mujeres aquí este señor Lucas John se estableció en Calle y se dedicó a la industria del tabaco y llegó a tener sobre 10 hijos en Puerto Rico y ahí entonces ¿verdad? comienza esa segunda generación de chinos puertorriqueños en la isla en el censo de 1910 yo tengo varias personas identificadas que sus padres eran chinos que habían llegado durante el periodo de la carretera central que coincide en que sean uno de estos confinados y hay varios inclusive identificado en el censo de minutos 10 y en el 20 personas con apellido primero y segundo que son de descendencia china y siempre me he hecho esta pregunta no es una pregunta categórica que tengamos que contestar ¿verdad? pero ¿será casualidad que en cada barrio o sector de nuestra isla haya alguien al que apude en el chino? eso a mí me parece bien curioso uno va a cualquier barrio de Puerto Rico cualquier comunidad y siempre hay alguien al que llaman el chino tiene ojos rasgados y muchas veces usted le pregunta y le dice si mi abuela me dijo que mi tatarabuelo mi bisabuelo era chino no tiene la historia completa pero esto es parte de esa historia completa yo lo que sí puedo decir ¿verdad? es que la identidad del puertorriqueño es mucho más compleja de lo que siempre nos han enseñado de que son una mezcla de indios africanos y españoles yo creo que es mucho más que eso la identidad cultural y racial del puertorriqueño es mucho más compleja llegaron chinos llegaron europeos eso se puede ver en el censo del 10 en el censo del 20 en el censo del 30 la historia de los chinos en América no siempre fue tan feliz como a veces se nos presenta ¿verdad? yo creo que esto es parte también de la aportación que yo trato de hacer detrás de todo esto hay hay una una historia agridulce valga la palabra ¿verdad? agridulce para los chinos muchos de estos chinos cuando llegan a estos lugares Estados Unidos Cuba inclusive Perú Latinoamérica después que llegan y comienzan a trabajar se convierten en una amenaza para el territorio esto es importante decirlo porque ahí comienza la discriminación hicieron falta son importantes pero ahora hay que excluirlos porque son muchos se convirtieron en una amenaza laboral para la gente que trabaja trabajan por menos dinero en fin y ahí comienzan las famosas leyes de exclusión de chino en Estados Unidos 1882 como muchos ustedes sabrán yo creo que es importante que lo diga ¿verdad? esta fue la primera ley de exclusión que Estados Unidos estableció contra un grupo de inmigrantes olvídese del Medio Oriente olvídese de los grupos islámicos no, no olvídese de los mexicanos no la primera ley que estableció el gobierno de Estados Unidos que excluía a un grupo por su nacionalidad fue la ley de exclusión de 1882 pero esto es más complejo y voy a explicar algo ahora antes de la ley de exclusión en Estados Unidos llegaron a a realizarse varias masacres en contra de los chinos como esta que fue la masacre en Los Ángeles donde murieron 17 chinos entre hombres y niños ocurriendo en 1871 ya muchos blancos estadounidenses comienzan a ver a los chinos como una amenaza ya habían construido el ferrocarril ya no hacen tanta falta hay muchos chinos aquí nos están quitando el trabajo esta esta masacre fue en el 1871 antes de la ley de exclusión esta fue otra en Wyoming donde unos trabajadores chinos son atacados por compañeros de trabajo blanco para que ustedes tengan una idea y aquí murieron 28 trabajadores chinos mineros muchos más resultaron heridos y muchos de ellos huyen muchos de ellos huyen y salen de este territorio van buscando donde establecerse y esto fue lo que llevó a que se estableciera la ley de exclusión de 1882 como ya dije la primera ley en Estados Unidos que excluía a un grupo por inmigrante un país que se había nutrido de inmigrante ahora por primera vez excluía a un grupo de inmigrante por eso es que entonces muchos chinos en Estados Unidos comienzan a dedicarse a otro oficio mucha gente me pregunta profesor y por qué son trabajadores de cocina por qué los chinos tienen lavanderías laundry esta es una razón cuando se establece la ley de exclusión los chinos para que no los vean como una amenaza tratan de dedicarse a oficios y labores que las personas blancas no quisieran realizar por ejemplo lavar ropa ahí vienen los famosos laundry donde muchos de estos chinos van a trabajar pequeños colmados trabajos de cocina cocineros y los que se quedan dicen a esto no podemos dedicar la gente no nos va a ver como una amenaza porque no le estamos quitando el trabajo porque mucha gente no quiere realizar estos trabajos y ahí entonces comienza el auge de los restaurantes de las lavanderías de los pequeños colmados ya existían pero ahí comienza el desarrollo de muchas de estas empresas por parte de los inmigrantes chinos van a ver manifestaciones masivas en contra de los chinos antes de la ley de exclusión de 1882 y esto era lo que quería decir ¿verdad? antes de la ley de exclusión que es la que siempre se conoce en Estados Unidos se creó la famosa Page Act en 1875 y lo curioso de esta ley es que excluía específicamente a las mujeres chinas porque en este periodo en Estados Unidos las mujeres chinas eran percibidas como un tipo de amenaza un tipo de amenaza sexual eran estereotipadas como promiscuas como prostitutas se pensaba que todas las mujeres chinas que llegaban a Estados Unidos eran promiscuas para servir a los miles de trabajadores contractuales chinos que había y comienzan a excluirse las mujeres esto fue una ley específicamente para excluir mayormente a mujeres chinas fue una de las primeras leyes federales para restringir la inmigración a Estados Unidos en el siglo XIX viene antes de la ley de exclusión y diseñada específicamente para inmigrantes considerados indeseables o sea que los chinos se convierten en una inmigración indeseable en Estados Unidos prohíbe específicamente la importación de mujeres con fines de prostitución pero obviamente para usted poder saber si venía para la prostitución o no cualquier tipo de mujer que venía de China la mandaban a desnudarse a quitarse la ropa a ver si podían identificar una enfermedad o sea que esto era una humillación en la práctica esta ley el page ad se utilizó como una forma de evitar que las mujeres chinas emigraran a Estados Unidos esto es importante porque tanto la page ad de 1875 como la ley de exclusión sentaron un precedente para discriminar a un grupo específico de inmigrantes los chinos y allanaron el camino para otras políticas de inmigración que las vemos hoy en día con los mexicanos con la gente del medio oriente abrieron el camino para otras políticas de inmigración discriminatoria por grupo étnico por personas con trato no mentales por discapacidad física entre otros grupos que hoy en día pues ya lo lo hemos vivido en la actualidad esta ley también aplicó a Puerto Rico a partir de 1901 específicamente como parte del cambio de soberanía a Puerto Rico le comienzan a aplicar muchas de estas leyes de Estados Unidos y un artículo que encontré en la correspondencia también se aplicó esta ley del 4 de abril de 1902 y a partir de la década de 1920 aquí también los libros de novedades de la policía y aquí les voy a presentar dos datos que encontré en los libros de novedades de la policía y aquí tengo que reconocer a mi director de tesis al padre Fernando Picó que me dijo verifícate los libros de novedades de policía que hay unos casos de chinos y me sugirió verificar estos libros de novedades así que siempre tendré un agradecimiento con el padre Picó por dirigir la tesis y por las sabias recomendaciones y guías que me dio en ese momento la primera cita o la primera ficha es sobre el 27 de noviembre de 1928 se trae al cuartel a un chão blanco de 40 años de China residente en el vapor tanque Adela muchos de estos chinos llegaban en barco y se salían de los barcos que no se podía y se iban se escapaban y ahí entonces la policía venía y los interceptaba y los llevaba a la oficina de inmigración estos son los dos casos que se presentaron en Puerto Rico uno del 28 y uno del 1925 cuando el guardia Manuel López Castro de Puerta de Tierra hace entrega a las 7 y 30 de la noche del prófugo chino Zhang Guangyeng quien lo capturó en Puerta de Tierra muy bien en el caso de los lugares como Cuba como San Francisco muchos de estos chinos se ven obligados a quedarse y van estableciendo los famosos barrios chinos como por ejemplo el de San Francisco que es uno de los barrios chinos más antiguos más famosos más icónicos de Estados Unidos en Estados Unidos llegaron a existir sobre 200 barrios chinos en el siglo XIX muchos eran bien pequeños de comunidades de chinos bien pequeños cuando vienen todas estas persecuciones las leyes de exclusión las masacres muchos de estos barrios chinos se disuelven la gente huye y se establecen en los más grandes para protegerse mutuamente para ayudarse mutuamente pero Estados Unidos llegó a tener 200 barrios chinos para 1880 1870 aproximadamente después cuando viene la ley de exclusión muchos desaparecen y hoy en día quedan aproximadamente 50 barrios chinos en Estados Unidos en el mundo existen más en Perú también hay un barrio chino ya como les dije Perú se hace llamar el país más chino de toda Latinoamérica en Santo Domingo hay un barrio chino más reciente hay una pequeña comunidad china el caso de Santo Domingo es bien interesante hay menos chinos que en Puerto Rico o sea que Santo Domingo tiene un barrio chino no tiene tantos chinos pero tiene un barrio chino Puerto Rico no tiene un barrio chino pero tiene más comunidad china en La Habana se creó un barrio chino por la gran cantidad de chinos que existió para el siglo XIX y otros que comienzan a llegar a principios del siglo XX el barrio chino de La Habana se convirtió en el segundo barrio chino más importante en toda América para el siglo XIX y principios del siglo XX en Cuba además del barrio chino también está el famoso cementerio chino los chinos que todavía existen los chinos crean un cementerio para enterrar a sus familiares cuando van muriendo y ese cementerio todavía está ahí hay otros países que van creando varios chinos posteriormente como el de Costa Rica Argentina etcétera etcétera ahora voy a pasar ya un poco más rápido sé que he hablado mucho así que voy a tratar de avanzar un poco no voy a profundizar mucho en esta segunda etapa de la migración china a Puerto Rico me quería concentrar más en la primera etapa en el dilema de la introducción de los chinos a Puerto Rico pero yo sé que mucha gente se interesa de los chinos que llegaron recientemente de los Starcreen y pues voy a resumir esto brevemente ya me quedan un par de minutos solamente así que los que tengan pregunto o duda pues vayan preparándola la segunda etapa de la migración china básicamente comienza a partir de 1950 en Puerto Rico la primera etapa son los primeros que llegan los trabajadores contractuales que llegan a Puerto Rico como confinados muchos se quedan también los que llegan de Estados Unidos huyendo de las leyes de exclusión 1920 1930 pero en el 1943 esa fecha es importante porque ahí termina la ley de exclusión como parte de la segunda guerra mundial esto es otra cosa que yo también tengo que decir ¿verdad? el 60% de los muertos durante la segunda durante la segunda guerra mundial ocurrió en Asia en China en Japón en fin Japón masacra a China durante la segunda guerra mundial en la batalla en la masacre de Nanquín mueren 300.000 chinos en prácticamente días esto es bien importante esto hay que traerlo a estudiar en el caso de nosotros el Caribe porque no olvidamos que el 60% de los muertos de la segunda guerra mundial fue en Asia China fue brutalmente atacada por los japoneses en la segunda guerra mundial y Estados Unidos se hace aliado de China durante la segunda guerra mundial y en el 1943 a punto de terminar la guerra elimina la ley de exclusión ahora los chinos podían entrar con libertad a Estados Unidos incluyendo Puerto Rico esto para mí abre el camino a la segunda etapa de la migración china a Puerto Rico es el fin de la ley de exclusión a partir de 1943 y ahí comienzan a llegar chinos muchos de ellos de Estados Unidos a establecerse en Puerto Rico como parte de la ola de modernización de crecimiento económico que se está dando en Puerto Rico década del 40 década del 50 mano a la obra de Muñoz Marín y comienzan a establecerse varios restaurantes chinos lujosos como este que se estableció en el Caribe Egipto en el 1951 muchos de ellos eran chinos americanos que ya se habían establecido en Estados Unidos posiblemente Estados Unidos se estaba saturando porque ya había muchos restaurantes chinos y ven a Puerto Rico como una alternativa también de un empresario para este periodo más o menos y estableció una mueblería de auténticos muebles chinos me imagino que ustedes han visto este restaurante en San Juan en la Fernández Junco el famoso Catay uno de los restaurantes chinos más antiguos de Puerto Rico estaba primero en Isla Grande después cambió para esta zona mayormente los primeros restaurantes que se establecen en Puerto Rico década del 40 50 60 son restaurantes lujosos que vienen como parte de ese crecimiento económico que comienza a experimentar Puerto Rico en esas décadas luego de la segunda guerra mundial adicional en esta segunda etapa hay que mencionar los chinos que comienzan a llegar a Puerto Rico desde Cuba y ahí tengo que incluir a mi papá mi papá fue uno de esos chinos que salen de Cuba y de Cuba van a distintos lugares y después terminan en Puerto Rico y ahí comienzan a construirse las famosas heladerías que muchos de ustedes conocerán Red Crin King Crin Queen Crin etcétera etcétera y esta señora que ustedes ven aquí Violeta Locke todavía vive ella sale de Cuba como parte de la revolución de Fidel Castro ella nació en Cuba pero toda su familia era china sale de Cuba como parte de la revolución prácticamente la mayoría de los chinos el 85% de los chinos salen de Cuba luego de la revolución algunos se quedan esto también es importante decirlo algunos se quedan y son fieles a Fidel Castro inclusive participan de la revolución cubana pero la mayoría salen como el caso de Violeta y como el caso de mi papá y deciden establecerse en Puerto Rico Violeta parecido a mi papá estuvo en Estados Unidos primero y después de Estados Unidos le hablaron de Puerto Rico y llegó a Puerto Rico para el 1964 y estableció una de las primeras heladerías chinas en la isla ya había otra en Ponce pero esta fue una de las primeras 1964 y después llegó a tener varias todavía esa heladería que está aquí opera en Guayama y Violeta prácticamente ha hecho toda su vida en Guayama y es una figura bien reconocida socialmente en Guayama ha aportado al municipio ha aportado a la Cruz Roja a la lucha contra el cáncer yo creo que si se tira para alcaldesa de Guayama yo creo que gana porque tiene muchísima amistad y muchísima gente la conoce más de 50 años con esa heladería ya ustedes se pueden imaginar y les voy a decir un secreto la heladería que hay en Lares de frutas naturales famosísimas que hacen helados de arroz es posterior a esta y en una entrevista del dueño de la heladería de Lares él dice que se inspiró en los helados de frutas naturales que los chinos habían establecido en Puerto Rico para que ustedes tengan una idea obviamente las heladerías chinas después pierden un poco de impacto cuando llegan a Puerto Rico los famosos Baskin Robbins y ahí muchas heladerías pues China pues se trastocan pero llegaron a haber heladerías en muchos municipios de Puerto Rico Ponce Guayama Arecibo todavía quedan en la actualidad quedan como 12 heladerías operadas todavía por chinos y descendientes de chinos aquí tienen otra imagen Puerto Rico también llegó a tener dentro de esta segunda ola migratoria un sacerdote un párroco llamado Tomasú también había venido de Cuba llegó a Puerto Rico se estableció él dirigió la iglesia sagrada familia en la avenida haciendo infantería por muchos años murió en Puerto Rico y él se llamaba se hacía llamar así mismo el capellán y párroco de los chinos en Puerto Rico bautizó a muchísimos chinos en Puerto Rico recién nacido y fue una figura bien importante en esa comunidad china que se va creando en la década de 80 y 90 ahí también comienzan a establecerse los famosos Star Cream que era una cadena de restaurante chino década de 70 década de 80 ya los restaurantes chinos comienzan a popularizarse comienzan a a convertirse en una alternativa para la gente que no tenía mucho presupuesto poder comer igual ocurrió en Estados Unidos se hacen muy famosos y comienza el auge de los restaurantes chinos ya más informales no lujosos como los que se habían establecido en la década de los 40 y 50 la tercera etapa de la migración china es una etapa que comienza a partir de 1990 mayormente comienzan a llegar a Puerto Rico muchos inmigrantes chinos indocumentados para la década de 1990 y 2000 los chinos se convirtieron en el segundo grupo más grande de inmigrantes ilegales que llegaban a la isla el primero obviamente los dominicanos el segundo entonces los chinos ahí comienzan a llegar tengo muchísimos artículos de periódicos llegan inmigrantes chinos llegan 12 chinos a las costas de Rincón llegan 12 chinos a las costas de Cabo Rojo llegan 20 chinos a la isla de Mona piden refugio etcétera etcétera muchos de ellos llegaban directamente de China pagando grandes cantidades esto que usted ve en las películas de Die Hard y todo esto y de transporte es cierto en Estados Unidos y Puerto Rico también ocurrió muchos de ellos pagaban grandes cantidades llegaban a Puerto Rico por un tercer país que podía ser República Dominicana que podía ser Venezuela para después llegar a Estados Unidos Puerto Rico es el trampolín para llegar a Estados Unidos y tengo muchos de ellos que hicieron ese trampolín que los conozco hoy en día y después que llegaron a Puerto Rico se quedaron en Puerto Rico cancelaron sus planes de ir a Estados Unidos ahí entonces comienzan los rumores que había una mafia china que aquellos chinos que no pagaban la deuda que tenían por haber sido transportados eran matados en fin hay mucha historia sobre esto pero nunca se ha podido evidenciar nada sobre eso ahí también comienzan las primeras asociaciones chinas en Puerto Rico esta fue una asociación que creó un señor llamado Budai Budai Chang en español Carlos Chao un señor que hizo una obra importantísima para la comunidad china en la década de los 80 90 cuando aquí la comunidad china no era tan conocida inclusive él llegó a traer un circo chino a la Universidad de Puerto Rico para que ustedes tengan una idea él se convirtió en cónsul aprobado por el Departamento de Estado ya hace unos cuantos años murió creo que en el 2013 específicamente murió y ya en Puerto Rico no hay un cónsul chino pero él llegó a hacer ese papel de cónsul chino llegó a traer un circo chino creó una asociación china él fue socio de este establecimiento Asia Market que está en la Fernández Junco que también se estableció para esa década de 1990 cuando ustedes quieran comprar productos de China ahí tienen un supermercado chino en Puerto Rico que lleva muchísimo año esa es la dueña ella es parte de la segunda etapa tercera etapa ella llegó de San Francisco se enamoró de Puerto Rico y aunque viene toda su familia en San Francisco sigue viviendo aquí y no piensa irse durante esta tercera etapa van a ver mucho discrimen contra la comunidad china por el idioma este caso es un caso que apareció mucho en los medios una joven china que sufrió cárcel porque no sabía comunicarse no había ningún traductor en el departamento de justicia que pudiera traducir el esposo la maltrataba pero como ella no pudo expresar lo que ocurría terminó presa y el esposo chino por si acaso también estaba libre cuando se enteran de la verdad ya ella llevaba un par de días presa y el esposo estaba libre este otro tema importante dentro de la comunidad china en los últimos años los asaltos a los restaurantes y los crímenes de odio contra la comunidad china constantemente ¿verdad? los restaurantes chinos son asaltados y muchos casos pues no se esclarecen si de por sí solamente se esclarece un 23-22% de los casos cuando asaltan a los restaurantes chinos o matan a uno de los dueños en el asalto pues esos casos pues muy pocas veces se esclarecen más recientemente han surgido nuevas asociaciones chinas esta es más reciente en Bayamón que agrupa a otros chinos de Puerto Rico más jóvenes ellos desde hace varios años están celebrando el año nuevo chino aquí pueden ver la celebración del año nuevo en el 2013 en Bayamón aquí lo tienen los chinos a veces la gente suele pensar que están por ahí dispersos pero están más unidos de lo que se suele pensar esa celebración del año nuevo chino ha ido creciendo en los últimos años se ha celebrado en la Universidad de Puerto Rico mucha más gente cada vez va incluyendo el baile del dragón también es parte de la celebración hoy en día tenemos ya un instituto de mandarín hecho por algunas profesoras del departamento de lengua de la UPR de Río Piedra que enseñan el mandarín hace 15 20 años atrás aquí no había nadie que enseñara mandarín o muy pocas escuelas de idioma tenían a alguien que enseñara mandarín hoy en día y es mucho más fácil conseguir la comunidad china también tuvo un impacto con la llegada del COVID-19 ustedes se pueden imaginar ¿verdad? no solamente con el COVID con el huracán María también tuvieron un gran impacto con el COVID pues rápido que surgió el COVID pues todo el mundo pensaba que si era chino pues tenía COVID inclusive tuvimos un secretario de salud que dijo que el COVID no iba a llegar porque a Puerto Rico no llegaban vuelos directamente de China como si los chinos fueran los únicos que iban a traer el COVID a Puerto Rico irónicamente lo trajo una italiana en un crucero o sea que no llegó ni por el aeropuerto como él había dicho ni llegó por un chino llegó por una italiana así que esas son las personas que tenemos ¿verdad? dirigiendo agencias importantes en Puerto Rico cuando llegó el COVID la comunidad china fue de las primeras en aportar al gobierno con una aportación de más de 100 mil dólares en efectivo mascarillas guantes en fin una de las cosas interesantes que a mí me gusta también hablar en estas presentaciones ya un poco más teórico ¿verdad? es sobre los restaurantes chinos aunque por muchos años los estudios tradicionales teóricos hablan de la famosa aculturación del melting pot que tienen que hacer los inmigrantes cuando se establecen en un país el caso de los chinos es un caso bien particular en China en la actualidad existen sobre 3 mil McDonald's en Estados Unidos hay 18 mil McDonald's en China hay 3 mil McDonald's pero en Estados Unidos existen 45 mil restaurantes chinos no creen que en Puerto Rico los números son muy distintos en nuestra isla existen tantos o más restaurantes chinos que McDonald's Burger King Subway punto en Puerto Rico no existe un municipio que al menos tenga un restaurante chino sin contar las famosas heladerías entonces teóricamente tenemos que preguntarnos ¿verdad? el primer McDonald's abrió en China tan reciente como en el siglo principios del siglo XX mientras que en finales del siglo XX mientras que en Estados Unidos existen restaurantes chinos desde 1849 entonces ¿verdad? ¿quién aculturó a quién en términos de comida? por otro lado también tengo que hablar del discrimen contra la comunidad china en Puerto Rico esto es un tema ¿verdad? que sería imperdonable no discutirlo en el 2019 justo un par de meses antes de la pandemia varios colegas universitarios profesores me envían esta foto me dicen ¿qué tú piensas de este restaurante que abrieron en la Ponce de León? obviamente para mí ¿verdad? es ofensivo es es un momento ofensivo luego cinco o seis meses después me envían esta otra foto por si acaso yo no tengo que ver nada con la segunda foto ni nada por el estilo pero sí yo entiendo que es ofensivo y es parte de lo que ha tenido que vivir la comunidad china en Puerto Rico mucha gente piensa que no existe ese discrimen sí existe el discrimen en Puerto Rico no solamente blanco y negro también existe contra otras comunidades mucha gente me dice pero es que esa es la canción del gran combo pues sí para la canción del gran combo también discrimina tan sencillo como eso es una canción discriminatoria burla hacia una comunidad también lo es entonces si es el gran combo pues también lo es no importa es discriminatorio bueno eso es todo muchísimas gracias para los que han estado aquí hasta ahora muchísimas gracias doctor José Liborges por su maravillosa presentación ya a muchos de nosotros hemos tenido el gusto y el placer de conocer su obra tanto cuando la defensa de tesis y por supuesto el libro que lleva por dos tres ediciones si no mal recuerdo un libro sumamente pues buscado en las librerías de Puerto Rico y que está disponible a todo el que le interese aún en las librerías del país ahora quisiera pasar que pasáramos a la sesión de preguntas y comentarios los dejaré con mi compañera Marisa Intrombola bibliotecaria del centro de acción histórica para que recoja las preguntas y se las pase al profesor Lee para que reaccione a las mismas recuerden que si quieren dirigirse directamente al profesor José Liborges tienen que apretar la manito que se encuentra en la parte inferior de la aplicación para entonces asignar los turnos correspondientes bien Magali gracias gracias José y gracias también al doctor Lee por su excelente exposición sobre los chinos en Puerto Rico el señor Félix Aponte Ortiz que si yo no estoy mal es estudiante doctoral del programa de graduado de historia ha solicitado un turno para expresarse adelante doctor perdón señora Ponte Ortiz muchos saludos muchas felicitaciones al doctor Lee leí el libro ya hace un tiempo con mucha fascinación tengo quizás una curiosidad que probablemente no haya relevancia histórica pero quisiera su opinión la llegada de los primeros chinos a Puerto Rico a trabajar por lo menos en la documentación que usted comunica a trabajar en el proyecto de la carretera central coincide en tiempo histórico con el impacto de la terrible epidemia de cólera del año 55-56 que produjo una merma una pérdida humana dramática posiblemente la más dramática en la historia del país y que ciertamente afectó principalmente según la historiografía a las poblaciones esclavas que pues recibían en estructuras confinadas y también la población trabajadora pobre que se había acercado a los ámbitos urbanos entre otras cosas por los requisitos de régimen de la libreta etcétera y quería saber si había o hay alguna o se puede inferir alguna relación entre esa necesidad de mano de obra un poco más diestra para la fase de construcción y las implicaciones sociales y un poco demográficas de esa epidemia de 55 al 56 Muy bien gracias por la pregunta Feli gracias por asistir igual que todos los que están presentes agradezco mucho que tomaran de su tiempo para compartir este momento conmigo y en celebración de los 75 años del Centro de Investigaciones Históricas pues sí tiene mucho que ver inclusive una de las razones para traer o para proponer traer trabajadores chinos era eso la escasez de manos de obra el cólera morbo que había atacado distintas zonas había atacado a los esclavos africanos pero a la misma vez a la misma vez el temor de que estos barcos llegaran desde Asia con estos con estas personas con estos inmigrantes que no se conocían su higiene se pone en duda mucho sus creencias religiosas se pone mucho en duda sus hábitos alimenticios y se pone mucho en duda su higiene esas fueron las razones que obstaculizó el que llegaron pero sí hay un vínculo inclusive Labor Gómez Acevedo en el libro sobre la mano de obra reglamentación él hace él escribió un artículo que creo que está en la página 469 si no me equivoco del libro y él menciona eso que una de las ideas para atraer o una de las razones para atraer a los trabajadores chinos era cómo el cólera había afectado algunas zonas específicas y la escasez de mano de obra para ciertas laboras no se pensaba al principio infraestructura se pensaba más que nada agricultura se pensaba más que nada agricultura las personas los hacendados del sur y del oeste más que nada decían que ya no tienen esclavos que necesitaban una mano de obra que sustituirá a los esclavos y contemplaron la idea de los chicos en el caso de Puerto Rico como expliqué yo creo que lo diferente hizo que la población fuera indiferente y que la realidad es que también en el caso de Puerto Rico muy distinto a Cuba yo creo que no hacía falta tanto esa mano de obra aquí por ejemplo José Julián de Acosta dice pero mira hay gente de más lo que hay que hacer es pagarle bien tratarlos bien y ellos van a trabajar y realmente la industria azucarera no estaba en la magnitud de Cuba inclusive algunos hacendados lo menciono ahorita vendían los esclavos que tenían se los vendían a los hacendados de Cuba o sea que que realmente verdad incluyó el desconocimiento que había sobre China sobre las creencias sobre las costumbres si habían razones como la falta de mano de obra y como usted dice el cólera pero a la misma vez el temor era que estas personas llegaran con otras enfermedades si de hecho ya había una vigilancia epidemiológica si se pudiera así cualificar desde la incidencia temprana en Martinica en Barbados y otras otras islas del Caribe y eso estuvo vigente hasta donde yo entiendo décadas previo a esa primera llegada del chino y también de China nos llega pues los periodos invernales de la influenza y de las enfermedades respiratorias había razones un poco de prejuicio pero como que no se anunciaban desde el punto de vista de salud pública no se anunciaban esas preocupaciones salubristas más allá de higiene generalizado la preocupación de la pues de la epidemia ese cólera pues se ha documentado que afectó por lo menos produjo quizá 200.000 muertes en el Caribe o sea que fue una epidemia si uno lo pone en el contexto demográfico de la época era un evento muchas veces superior a las preocupaciones que ahora tenemos con la pandemia del COVID-19 con 7.8 billones de habitantes en el planeta en Puerto Rico no sé la población para la época estaría rondando los 800.000 personas así que perder 26.000 en periodos de quizá 12 14 meses fue altamente dramático desde el punto de vista muy dramático si uno lo pone lo contextualiza al presente 26.000 personas que murieran en Puerto Rico pues sería dramático con una población de 3.2 millones de habitantes un poco me interesa pues es una de las curiosidades que trae esas circunstancias y gracias por su por su respuesta profesor inclusive si me permiten abundar un poco ahora usted me dice eso y me pongo a pensar en el COVID-19 es bien curioso aquí se creó la expectativa de que el COVID le iba a traer un chino por el aeropuerto yo le voy a ser bien honesto ¿verdad? yo particularmente no conozco a ningún chino que se haya contagiado con el COVID particularmente así que ¿verdad? esa esa alarma que se creó en el siglo 19 de que los chinos podían traer enfermedades la misma que se creó en el 2020 con que los chinos iban a traer el COVID a Puerto Rico yo hasta ahora no conozco a nadie de la comunidad china hasta ahora que se haya enfermado por el COVID y como dije ahorita el COVID llegó por una italiana por un crucero hasta un panameño vino y parece que trajo algo también en el festival de la salsa se crea se crea esa alarma se exageran muchas cosas y siempre ¿verdad? el miedo al otro exactamente gracias muchas gracias a ambos doctor Lee y al estudiante doctoral Aponte Ortiz vamos ahora momento al chat hay un comentario con una pregunta de también Juliana Rodríguez que es el estudiante doctoral del Centro de Juventud Dice ella expresé en la pasada charla que los que hemos vivido en la diáspora sentimos que vivimos siempre en la orilla aun cuando regresamos a la isla pregunta ¿hay registro artístico? es decir poemas cuentos canciones de ese sentimiento entre los descendientes de chinos en el Caribe he leído blogs en la internet sumamente cautivadores sí en el Caribe hay hay varias investigaciones se ha recogido esto en la literatura en el caso de Puerto Rico pues estamos un poco limitados ya han surgido una nueva generación de artistas descendientes de chinos y criados en Puerto Rico hay una artista que ha hecho varias exposiciones en Puerto Rico llamada Mónica Chin que ha hecho exposición hasta en el Museo de Arte ahora está viviendo en Estados Unidos en el caso de Puerto Rico quizás muchos de estos primeros inmigrantes chinos que llegan no tenían las herramientas para poder escribir expresarse correctamente los que llegan de Cuba pues algunos tenían un poco más un poco menos les mencioné el caso de Violeta Locke ella escribió un libro recientemente lo pueden buscar se llama Cuchirrican Cuchirrican de cubano rican puertorriqueño así se llama ella escribe sus memorias desde Cuba Estados Unidos Puerto Rico en el caso de la historiografía de la literatura tenemos la la novela de Eduardo Lalo él no es descendiente de chino pero recoge un poco la inmigración china pero todavía falta mucho por los por hacer por los descendientes de chino en escribir publicar novelas literaturas claro otros países si lo han hecho como dice usted también Julia en Jamaica en Perú en Cuba también he visto en el caso de Puerto Rico yo creo que todavía queda camino es un tema que yo trato de estimular a esa generación descendiente de chino para que se hagan sentir también así que yo creo que en algún momento todo eso ocurrirá Carmen Julia usted desea reaccionar o comentar algo acerca a la respuesta aclarada del doctor gracias Magali una vez más agradecerle al profesor Lee Borges por su iluminadora charla muy buenos recuerdos de su clase profesor gracias como expliqué es una interés sumamente personal y lo que he visto ha sido más en las canciones populares cuando los soldados regresaban de la segunda guerra mundial o en canciones como grupos de cultura profética que tocan un poquito el tema lo más que he visto ha sido la internet y es muy significativo porque parece ser la plaza pública de nuestros tiempos especialmente me cautiva se queda conmigo el testimonio de uno de los blogs de una muchacha que expresaba ese sentimiento de ser otra cosa de no encontrarse en ningún lugar especialmente porque su hermana pues se ajustaba más al ideal de lo que es una mujer oriental que ella y ella expresaba esa angustia insistencial así que espero con ansias ver algún registro artístico donde se vaya más a fondo en ese sentimiento profesor una vez muchas gracias gracias a usted número uno por ser mi estudiante y compartir este espacio conmigo y por la pregunta hoy en día sí hay unos hay unos cuantos influencers descendientes hay dos muchachos una que se llama señorita yangi la otra no me acuerdo ahora que están tratando ¿verdad? de decir yo parezco china pero nací en Puerto Rico me siento puertorriqueña y tengo esta mezcla de mis padres chinos criados aquí y yo también ¿verdad? tengo mi forma de pensar tengo mi forma de sentirme y hoy en día ustedes saben que todo es por las redes sociales pero esperemos que también se manifieste en la literatura en el arte y que se motiven también a escribir parte de o su o su versión de la de la historia muchas gracias a ambos vamos a pasar ahora a la pregunta que formula el doctor Erick López y luego pasamos con el profesor no sé ¿verdad? Carlos Rovira primero el doctor López egresado de nuestro programa grabado de historia y hace unos años ayudante investigación del centro de investigación histórica dice antes que antes que haga la pregunta Erick López tengo que decir que le agradezco mucho él fue el que me ofreció el dato del calabozo del chino que todavía se le llama así me llegó al calabozo del chino gracias a él tomé esa foto del calabozo del chino así que me agradecimiento eterno al compañero colega y amigo Erick López muy bien dice el doctor López recuerdo haber visitado la heladería de la señora Luke en Guayama y me atendió una dama que presumo que es su hija y que posiblemente sea la niña que sale en la foto la otra foto que mostró hay dos preguntas la primera dice la otra foto que mostró es el star cream de Calleí eso es correcto la heladería todavía la administra en la tienda la tienda una de sus hijas que se llama Muy Muy ella nació en Puerto Rico y la otra heladería es la que está en Calleí correctamente ellos llegaron a tener varias heladerías creo que dos en Calleí y dos en Guayama ahora creo que quedan dos la de Guayama y la de Calleí pero sí la primera foto es la de Guayama y la segunda foto es la de Calleí está en lo correcto la segunda pregunta del doctor López dice continúan usualmente en el negocio familiar o las nuevas generaciones buscan nuevas avenidas económicas esa pregunta es bien interesante pues como usted bien dice ¿verdad? la nueva generación busca otras cosas que hacer yo me imagino que muchos de ustedes se acordarán del restaurante Molocay la Ponce de León era eso cerquita la Fernanda Junco el Molocay que era muy visitado en la década de los 90 y principio del 2000 ese restaurante histórico en San Juan de comida china cerró porque sus hijos no quisieron seguir el restaurante y quisieron dedicarse a otras cosas ingeniería medicina arquitectura y los dueños pues prácticamente no tuvieron otra opción que cerrarlo el trabajo de los restaurantes de China es un trabajo muy fuerte conlleva muchas horas y la nueva generación pues ha optado mucho más por estudiar prepararse académicamente etcétera etcétera así que sí muchos restaurantes antiguos que hemos visto icónicos en muchos pueblos en muchos municipios pues de momento pues se cierran no es porque no tengan clientea muchas veces porque ya las personas se quieren retirar se les hace difícil venderlo quizás por la estructura porque es muy vieja y prácticamente pues lo cierran porque la nueva generación quizás opta por hacer otras cosas mayormente con preparación académica igual ha ocurrido en Estados Unidos no es un caso particular en Puerto Rico igual ha ocurrido en Estados Unidos en Estados Unidos en los últimos años 10-15% de los restaurantes chinos han cerrado porque no han tenido un pase de batón con la nueva generación muchas gracias doctor Lee doctor López usted desea reaccionar un saludo Magali muchas gracias José tengo que tengo que añadir que le propuse al profesor encerrarlo un par de carabozos pero no no accedió a la solidez de investigación pero pero no no un privilegio muchas gracias por por esta oportunidad al CIH al profesor bien interesante yo yo una nota que quería comentar era que pues por la naturaleza de mi trabajo paso frecuentemente por el Catay y es una no puedo decir que puedo decir que pues es raro porque porque hay unos apartamentos detrás del Catay y bueno parece que los ocupan en Puerta de Tierra muchas personas de la comunidad china pero pero para mí siempre ha sido interesante el hecho de que de que de que he considerado a veces la comunidad china como una que se ha mantenido bien reclusa bien este bien aparte y no sé si si es así o veo que hay unos esfuerzos de como usted ha indicado ciertos grupos que se han creado y eso es muy muy positivo pero hasta hasta esta presentación de hoy pues siempre había pensado que que se mantenían bastante cerrado y bueno agradezco otra vez a los compañeros del CIH y a usted por por esta gran presentación pasen buen día te agradezco Erick que sacaras tiempo para estar aquí y gracias por tu ayuda en en la información del calabozo un abrazo muchas gracias a ambos continuamos entonces con Carlos Rovira Valentín ha formulado una pregunta en el chat y también ha solicitado un turno para expresarse no sé si están vinculadas las dos acciones está en línea todavía señor Rovira Valentín sí estoy aquí de hecho para hacer una aclaración soy estudiante del profesor José Lee Borges bienvenido excelente la charla este la pregunta que tenía era si los si los los chinos que se establecen en Puerto Rico este sea en desde el 1917 o particularmente en esos primeros años desde la segunda etapa los años 50 60 que se establecen legalmente en Puerto Rico si tienen que cumplir servicio militar en el ejército de Estados Unidos por ser ciudadanos estadounidenses sí Carlos Rovira es estudiante de nuestro programa graduado así que te agradezco y es estudiante mío en el curso de metodología así que gracias por sacarle tu tiempo para estar aquí sí muchos de ellos dependiendo verdad si venían de China para ese periodo pues no le aplicaba el servicio militar ya muchos de ellos habían sido naturalizados habían nacido en Estados Unidos eso es otra cosa que yo creo que es importante hoy en día vamos a Estados Unidos y vemos a estas personas con rasgos chinos igual pasa en Puerto Rico tengo que decirlo y pensamos que son chinos pero usted les pregunta y ¿qué se sienten ellos? estadounidenses yo he tenido estudiantes de padres chinos y y yo le digo tú eres chino y me dice profesor yo soy puertorriqueño no me digas que yo soy chino porque yo realmente soy puertorriqueño claro en el caso en el caso de los que ya habían nacido en Estados Unidos que son muchos ya esos pues obviamente pues tienen que servir al servicio militar y déjeme decirle va a haber discrimen con ellos en el servicio militar va a haber discrimen con ellos igual que que existió contra los puertorriqueños en el sindio infantería en la segunda guerra mundial en la guerra de Corea que hay discrimen contra los negros contra los puertorriqueños con los chinos también van a haber discrimen inclusive hay un caso en la segunda guerra mundial que el chino llega un momento que está tan cansado de la burla que termina suicidándose en el campo de batalla y todo por la burla de los compañeros o sea que los chinos vivieron las mismas experiencias de los negros de los puertorriqueños ese discrimen también lo vivieron en el servicio militar ya en la década del 50 60 se va construyendo este concepto teórico que es totalmente construido para desviar la atención a los movimientos racial y la lucha racial que estaba acá en Estados Unidos que es que los chinos son la minoría modelo y la superminoría que había progresado y se crea en la década del 60 pero todo eso es una construcción para desviar la atención de lo que de lo que estaba ocurriendo realmente con la población negra latina las mujeres de cada 60 en Estados Unidos con el COVID lo vimos con el COVID lo vimos ese discrimen contra la comunidad china asiática volvió y se disparó en Estados Unidos hace uno o dos años atrás menos meses meses pero obviamente después del COVID como Trump le llamaba al COVID el virus chino y atacó a China ese discrimen no solamente existió después de la ley de exclusión también continuó después claro en la segunda guerra mundial Estados Unidos tiene que establecer alianzas con China ahí elimina termina la ley de exclusión de 1982 pero ese discrimen va a seguir y en el servicio militar va a estar presente el estudiante Carlos Rovira estudiante graduado desea reaccionar al comentario del doctor Lee o preguntar algo más muchísimas muchísimas gracias también estaría interesante conocer si en esta segunda etapa además de los chinos que llegan de Estados Unidos llegan chinos directamente de China con todo este huyendo de todo este proceso revolucionario de cuando Mao Zedong toma el poder y si viniendo ellos de un país que se estaba convirtiendo en comunista pues que eso mismo del discrimen pero en este caso pues sería un discrimen más político en ese sentido quizás que Estados Unidos pensaba que traían todas estas ideas del maoísmo y este tipo de cosas no sé si llegan inclusive cuando viene la revolución de Mao en el 49 Estados Unidos amplía su política como parte de la guerra fría y prácticamente todos aquellos que huían de un régimen comunista tenían las puertas abiertas muchos chinos llegan a Estados Unidos con esas puertas abiertas muchos chinos llegan a Puerto Rico con esas puertas abiertas puse el caso por ejemplo de Violeta y de mi papá que salen de Cuba del régimen de Fidel Castro y se establecen entonces en Estados Unidos después en Puerto Rico pero sí para la década del 50 60 llegan a Puerto Rico y Estados Unidos chinos directamente de China algunos como le dije vienen de Estados Unidos por acá pero los menos llegaron directamente de de China directamente con esa libertad que les proveía ahora el gobierno de Estados Unidos que si escapaban de un régimen comunista se podían establecer claro estas personas tenían que jurar lealtad y todo esto como después van a hacer hacerse ciudadanos estadounidenses y todo esto pero la mayoría la mayoría llegan de Estados Unidos viendo unas oportunidades económicas en Puerto Rico como parte de ese crecimiento de esa modernización y otros llegan a Puerto Rico llegaron muchos chinos cubanos yo diría verdad que prácticamente en esta segunda etapa el 75% eran chinos cubanos como el caso de Violeta como el caso de mi papá y por qué he decidido en Puerto Rico por lo mucho que se parecía a Cuba el idioma el ambiente la geografía usted le pregunta a Violeta y a mí Estados Unidos nunca me gustó Estados Unidos nunca me gustó a mí me hablaron de Puerto Rico y realmente me pareció tan parecido a Cuba que yo decidí quedarme aquí y así ocurrieron con muchos de estos chinos claro muchos de ellos ya han fallecido porque fue la generación que llegó en la década de los 70 y ya pues sus restaurantes también han desaparecido muchas gracias a ambos por su diálogo continuamos entonces con las dos preguntas que formula Gabriel Córdoba y luego pasaremos a la doctora Laura Cresco Gabriel Córdoba ha egresado del programa de la historia de maestría recientemente pregunta ¿cuál fue la inspiración que motivó a los chinos en la isla para adentrarse en el arte culinario y crear esa identidad particular con la que se les asocia y luego pregunta que si eso está relacionado con la ley de exclusión en Estados Unidos gracias por su presentación adelante doctor pues muy bien sí está vinculado con la ley de exclusión está vinculado con la ley de exclusión y con sus costumbres y culturas ¿verdad? todo inmigrante lleva consigo su cultura sus raíces culinarias ahorita vieron en la imagen ¿verdad? los primeros chinos que llegaron a San Francisco tratan de establecer el primer restaurante chino que miren el nombre Cantón Cantón de donde ellos venían ¿verdad? los inmigrantes llevan consigo sus costumbres culinarias sus costumbres culturales tratan de recrear lo que ellos vivieron en su país tratan de sentirse como si estuvieran en su país aunque no le estén ¿cómo lo hacen? una manera es comiendo los alimentos que acostumbraban a comer en su país eso es una forma de recrear de sentirse bien este primer restaurante que ellos establecieron trataron de crearlo para los mismos trabajadores contractuales tratando de recrear los mismos platos que ellos estaban acostumbrados a comer en sus aldías en sus villas en Cantón en sus provincias obviamente esto no es tan fácil no están los mismos productos no están los mismos condimentos no están las mismas especies tratan de traerla y ahí entonces se va alterando un poco esa gastronomía se van incorporando otros ingredientes igualmente tampoco eran muchísimos chinos que consumían entonces estos primeros restaurantes como Cantón tratan de expandir su mercado y tratan entonces de ponerles nombre americanizado a esos platos para que otros comensales locales se sientan atractivos de ir a comer ahí yo me acuerdo que los primeros restaurantes en Puerto Rico decían comida china y comida criolla porque si usted le podía comida china me decía mi papá en la década de los 80 la gente pues no se atrevía a ir a comer porque entonces comida china comida que no conozco hoy en día quizás somos más aventureros y hoy en día quizás estamos vinculados a las redes sociales conocemos pero en la década de los 80 había que ponerle a los restaurantes chinos se vende comida china y comida criolla eso comienzan a ser en el siglo XIX estos primeros chinos tratan de crear estos restaurantes estos espacios para los chinos pero también abrir el camino para otros que no sean chinos la gastronomía va cambiando un poco por los productos por los condimentos y cuando viene la ley de exclusión entonces los chinos se ven amenazados a que no podían hacer ciertas labores porque eran una amenaza para los trabajadores blancos entonces ¿a qué nos podemos dedicar? que no seamos una amenaza a los restaurantes chinos y comienzan entonces a expandir los restaurantes chinos inclusive con la ley de exclusión los únicos que podían entrar a los de Estados Unidos eran las personas eran las personas que se iban a dedicar a los restaurantes chinos o sea que ahí ya podemos ver a qué se van a dedicar los chinos a partir de 1882 1890 trabajos que les recuerde su cultura que les recree su gastronomía trabajos que no se conviertan en amenaza y trabajos que puedan traer a su familiar la ley de exclusión tenía una 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 ¿verdad? unas normas que decía que si usted venía a trabajar en un restaurante chino de algún familiar tenía el derecho a traer a 5 6 7 personas entonces muchos van llegando para trabajar en restaurantes y ahí comienza el boom de los restaurantes chinos de las lavanderías en el caso de Puerto Rico ¿qué yo puedo decir? Puerto Rico es un país donde es de los lugares donde más restaurantes chinos hay por milla cuadrada cantidad de población si lo comparamos con Estados Unidos Puerto Rico tiene más restaurantes chinos debido a su tamaño y a su población número número 2 ¿qué les puedo decir? en Puerto Rico los chinos han hecho lo mismo han incorporado elementos gastronómicos han incorporado el arroz frito el arroz chino que viene de la americanización de los platos han incorporado los vegetales han incorporado la carne frita han incorporado las papas fritas y quién me niega a mí que los mejores tostones con ajo lo hacen los restaurantes chinos obviamente eso es parte de cómo ha evolucionado esa gastronomía china en Puerto Rico de los pocos lugares donde usted puede tener una combinación de sabores comida china papas fritas americanizados carne frita puertorriqueñizados obviamente también lo podemos ver aquí en la isla entre otras cosas ¿verdad? que no me daría tiempo de discutir pero sí viene con todo esto de la ley de exclusión viene con todo esto de traer sus culturas y aquí también en todos los países del mundo que usted vaya va a ver la influencia de la comida china como ya le dije ¿verdad? en el caso de Perú usted pregunta por el chaufan que es uno de los platos más conocidos es parte de la cultura china usted va a Cuba el congrín es parte de la influencia china los vegetales entre otros platos de la gastronomía cubana han estado influenciados o han estado inspirados por la inmigración china muchas gracias Gabriel Cóldoba ¿ustedes se van a reaccionar? ¿comentar algo más? no sé si tenga micrófono disponible así que me parece que no ahí está Gabriel ¿sí? ¿Gabriel? hola ¿me escucha? sí sí adelante Gabriel saludos no solamente quería dar las gracias por las respuestas y muy interesante de toda su presentación gracias perfecto yo le agradezco la pregunta continuamos entonces con la doctora Laura Crespo que comenta dice que le gustaría saber sobre la inmigración china en Rincón y Mayagüez ¿tiene usted alguna información más respecto doctor Lee? pues para la década de los 60 algunos familiares que llegaron con Violeta la de Guayama en China cubana se establecieron en esa zona y establecieron heladerías en esa zona del siglo XIX tendría que verificar los expedientes no estoy seguro si algunos se quedaron en Mayagüez la mayoría se quedaron en San Juan Ponce Coamo Barceloneta son los municipios que me llegan hacia la mente pero sí estoy seguro que para la década de 1960 algunos de estos mismos chinos cubanos que llegaron se establecieron en esa zona de Mayagüez yo creo que Mayagüez fue de los primeros municipios que tuvo la adhería china para la década del 60 que todavía son administradas por los descendientes creo que también llegaron a Rincón o sea que yo creo que comenzaría por ahí por esa década de 1960 muchas gracias profesor me encantó su conferencia excelente gracias muchas gracias doctora Crespo por su comentario su pregunta y su comentario estamos cerca del final pero vamos a hacer voy a hacer a leer dos comentarios más relacionados con esto mismo que se ha discutido como lo hace el doctor Eric López dice curiosamente en el llamado calabozo del chino fue fue el mismo lugar en que estuvieron Baldoriotti Palmer Carbonell y varios otros prisioneros en 1887 sin embargo perdura en la memoria la leyenda de Colitoste la leyenda que Colitoste reseña no se le conoce como el calabozo de Baldoriotti sino como el calabozo del chino gracias nuevamente y para finalizar ya aquí con un poquito una un poco más jocosa Carmen Julia Rodríguez la estudiante doctoral confirma lo que dijo el profesor Lee el doctor Lee dice mi papá dice que nadie hace mejor estos tones que los chicos con esto finalizamos la sección de preguntas y comentarios le agradecemos al doctor José Lee Borges no solo por su presentación sino también por todo el diálogo que logró establecer posteriormente con las preguntas y los comentarios de los de los asistentes a través del chat y mediante la solicitud de un turno para hablar directamente el micrófono y damos por finalizada esta sección pasamos ahora a nuestro compañero José Camaño para el cierre de la actividad adelante Muchísimas gracias Magali nuevamente le extendemos al profesor José Lee Borges nuestro agradecimiento en primer lugar por haber aceptado la participación en el octavo ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la UPR y en segundo lugar por tan magnífica presentación no sé si quiera decir algo antes de que finalicemos agradecido muy honrado y gracias a todos los asistentes pues nuevamente a nombre del doctor Marcial Ocasio director del Departamento de Historia y director interino del Centro de Investigaciones Históricas a todos y a todas le damos muchísimas gracias por haber asistido a esta tercera conferencia del octavo ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas sin más nos vemos entonces la próxima semana muy buenas tardes a todas y a todos que nos vemos